Y eso está feo porque me estén agarrando así, hombre. Pero ni modo, va, sí que gracias a usted, doña Angelina, por llamarnos y por decirnos eso, va, porque a la vez no es que usted sea enojada, sino que está corrigiendo al Elías, porque como le dice ella, que ya no intente hacer cosas, porque si no puede pasar más problemas más duros, porque imagínese ya avisándole a los policías, ya no sale de eso de uno ya. Ahí sí que... Si de verdad le gusta y todo eso, a lo mejor que la conquiste con traveso. Y yo sé, ¿verdad?, porque para conquistar a una chava, mejor que le tire casaca, baña Estela. Sí, y si como veces pues tienen su papá y su mamá en su casa, es mejor llegar a arreglar cosas normales. Porque las mamás no son celosas, sino que ellos lo que quieren es que formalicen un hogar y ya estuvo. Lo que ellos quieran, si quieren de pequeña edad o tarde edad, para ellos... Sí, eso es lo que hacen. Lo que hacen ellos, pero no es para que lo agarren uno así como quiera uno, hombre. Sí, uno es bien asustándose. Ajá. Porque no sé cómo hace él. Y también, otro es de que, por ejemplo, el hombre le pega a la hija, tampoco, eso no... No, sí. Tampoco le va a gustar a un papá o a una mamá porque también mete la mano por eso. Ah, sí, uno hace como que el marido le esté pegando a la mujer. No, hombre. Sí, hombre, me dice que a través viene el trabajo y la mujer dándole su fresco. Y si no le gustan los frescos, en la cara se le tira. Sí, hombre, pero ahí sí que no está correcto, hombre. Así que uno pues mete la mano, sea como sea, merece su hija de uno. O sea, merece su hija y Dios uno hace lo que pueda. Ah, sí, yo digo que de noche tal vez se levantó a espantar, digo yo, con... Ah, me imagino que uno no esperaba todo eso. Sí, pues, ahí sí que la chata pues nos dijo a buena mañana que nos quería ver su mamá, quería hablar con nosotros. Pero nosotros ni en cuenta, porque dije yo que todo ya pasó, pero como ella vio el video lo que pasó, y uno no lo bajará ahí tranquilo, uno porque si no, otro día se puede pasar de lanza mejor, mejor avisarle. Porque imagínense usted, yo sé que tiene sus 17 años, pero fuerza no tienen mucho las mujeres. Es poco, es poco. Y al hombre pues obviamente que saber, pero así es, tiene más fuerza uno que una mujer. Así que qué le gana, pero ahí sí que gracias, Tania Angelina, por llamarnos y decirnos eso. Esperemos que ya no pase ya y vamos a estar más pendientes ahí de la chata, porque de eso de que estaba haciendo el día no estaba bien, hombre, de controlarla cuando estaba orinando uno. No, pues no estaba bien. O por ejemplo, le toman una foto y ya de ahí lo riega, lo riega, lo riega, perjudica a la chava y ya la chava al final hasta matarse, quiere uno por... Puede eliminar la foto, pero ya está regado, ya no se puede hacer nada. Porque eso es lo que hacen varios también, controlarla a la mujer, le toman foto y ya lo empiezan a regar. Y ya de ahí pues la chava pues, por tanta vergüenza, a veces se mata mejor para no pasar vergüenza y todo. Y eso es lo que no queremos nosotros pues, que llegara a ese extremo de la Elías a agarrar a la fuerza. Pero ahí sí que, mira Elías, es lo bueno que te está hablando, no te está diciendo de una vez con policía ni nada, solo te está advirtiendo eso. Porque al final pues, eso quiere gana. Pero mira, ¿qué puedo hacer yo a vos si ella misma me llama la atención? ¿A qué no te llama la atención? Ella misma me llama la atención. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Te llama la atención? Sí, soy. Vaya, yo sé que la chata está bonita, va. Está bonita, está chula, está guapa. Pero vaya a conquistarla. Si tanto ganas de tener, conquistarla. Y ahí pues puedes venir la cara. ¿Pero por qué perder tanto tiempo para conquistarla? Entonces, ¿cuál es? Porque ella es prima de nosotros pues. Así que ella es familia. ¿Solo el mandado saben? ¿Solo el mandado pensamos? ¿Solo quiere comer la manzanita y se va? Está bien, hermano. Y dice que pillaron, ¿no? Que se tiene muy hermoso. Ay, no, Elías. Yo estaba diciendo eso en frente a su mamá de ella. Y la mamá también. Elías, el hombre. No me agarré la formalidad de Elías, hombre. En vez de calmar, nos matas. Estás empeorando vos. ¿Qué mañoso que es? Bueno, yo soy mañoso, no. Es culpa suya, hijo. No, 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 no. No, 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 no sigas vos, Elías. Porque solucionándonos estamos eso. Y para que vos empeces otra vez. Sí, está bien rica la dejo. Pero, vos, hombre, pero... Está bien rica, está bien rica, pues. ¿Pienso que es todo nada más? ¿Cómo es que está bien rica? ¿Y no es verdad vos? Claro, eso. Tienes que sacar un pernil si tanto te gusta. Y si la chava también quiere con él, pues. Si ella quiere con él. Y si no, pues tampoco puede venir así sola, sí. Si lo que tiene la llave es la chata, sí. Tanto quiere, pero ahí sí que vos salió, vos a la fuerza, querías agarrar y así no, no está. ¿Cómo está? Está rica, Dios. ¿Rica de qué manera? Como si ya sintió el sabor de ella, para que hable así. Está de maña, tiene ya. Dísele la maña, querés hablar así. ¿Por qué? No respeta nada, yo soy tu madre. Pues si, en frente de ustedes no van a ir a hablar. Sí, puede decir que nosotros ni él. Y compañeros de ahí, pues, tenemos que respetarnos todos y tampoco pasarnos de lanza a estar espiando patojas. Sí, estoy mirando bien, acá no estoy mirando mal, pero no, ¿verdad? Ya te dije ya que no quiero, te lo andas acercando ya. ¿Vas a hacer caso o qué? No, caso yo no lo voy a hacer tampoco, mire, le voy a hacer caso, porque aquí mañana no sé. Cuidale eso, que a ver tu parejonazo. Sí, en eso le digo, sí le voy a hacer caso y en eso, en eso vengo yo y no lo cumplo, por eso no estoy haciendo nada. Ay, ¿cómo te digo? Si no vas a respetar a ella, tienes que respetar. La adelgazar a la fuerza. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es que qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cómo que qué? ¿No se hagan ya? ¿Qué? ¿Pero si te lo está pegando, pues? Ya, 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 ya. No te voy a hacer más duro, si vas a estar consultando a mí. No decir que es tu problema, alías, ¿por qué? Ella todavía tiene compasión de no pegarte duro, pero como dice uno, Bañastela, que como uno no es hijo de uno, no puede agarrarlo a matacocha. Sí, porque, bueno, eso es normal, va de que pegarle a otro patojo, pues no es bueno, sino que no tiene derecho uno. No, así como ella le pegó ahorita despacio, pues, no es que porque te pegó despacio, alías, vas a estar vos ahí. Sí, alías, porque esos chicotes como duele. Yo creo que con esos real veladitos, aquí la van de otro lado. Sí, con este le doy a ella también cuando no me acercas. Ah, pues ya, así ya le da duro, ya. Sí, le doy duro porque ya es mi hija. Pero a este, ¿no? Lo malo es que estás agrando la fuerza a la chata, hombre, y ella es gente con los animales, fuera animal, puligo, mira, pues, ¿qué haces? Pero Barra formalidad Barra formalidad Pero ahí si que tu problema Pero ahí si que como dice uno Ojalá que haga caso Que ya deje de estar haciendo cosas que no son Ya estuvo todo tranquilo Porque ese día que venimos aquí Todo calidad estaba Pero como el fue que hizo eso Que a nadie le va a gustar eso Pues si el día Ahí si que agarra formalidad Ya vos dejaba de estar Bueno solo ese día la vigilaste Y ojalá que ya no llegue a pasar Ni que la estés Chingando así De una mala manera Porque Bueno Todos los padres Lo van a comprender Que ella está enojada Solo que no te quiso pegar duro Por lástima Que porque ella no Porque no te quiere pegar Porque como no sos su hijo ¿Cómo que te quita las ganas? Pues si ¿Termina la ganas? ¿Debe más duro? Porque yo tampoco puedo decirlo Si borra formalidad Porque de aquí tal vez aquí Más tarde me hay Conmigo que él me gana las ganas ¿Qué puedo decir yo ahí? No puedo decir nada ¿Para él no se puede decir nada? Que si Dele duro No puedo decir nada No puedo decir nada No puedo decir nada ¿Se puede decir nada? Nos vemos ¿Se pasa Mira la gray Bien No